Panorama de Aguita Con el Tata Duarte y sus coplas, ahondamos en el espíritu ancestral riojano. Gracias. 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 Panorama en movimiento. Los jóvenes nos deslizamos por la ciudad, convirtiendo cada rincón en escenario de talento y arrojo. Se dice que el skate surgió entre finales de los años 50 y principios de los 60, cuando los surfistas de California buscaban algo para hacer en los momentos en que el mar estaba sin olas. En Buenos Aires, una ciudad en la que se practica este deporte desde hace 20 años y hoy en día cuenta con más de 5.000 skaters, se han construido dos skate plazas. Skate Plaza Mataderos, en Avenida Directorio el 6500, y el Skate Plaza Converse Norte, en Avenida Figueroa el Corte y Juramento. Hola, mi nombre es Adriel, así que enseño guiopatino y soy del barrio de Mataderos. Mi nombre es Mariano Fiumara y soy profesor de skate en la Escuela Pública de Mataderos. Mi nombre es Aileen Burgos, tengo 18 años y hago ser. Hola, mi nombre es Mariano y para mí el skate es un estilo de vida. El skate lo podés dedicarte profesionalmente, practicando mucho, esmerándote para los campeonatos. Te vas autosuperando y cuando te sentís listo vas y te anotás en una competencia. Pero vos si querés podés estar andando en skate todo el tiempo, entrenándote, andando para vos. Es un deporte de mucha disciplina, hay que realmente concentrarse mucho y poner 100% la cabeza en esto. Yo creo que hay tres estilos. Uno es el de rampa, otro es el street, que es el estilo de calle. Y después tenés el estilo freestyle, que ya mucho no se ve, que es como el estilo libre y son pruebas en el lugar. En la pista contamos para todos los estilos del skate. Es completa, verdad, la pista de mataderos. Lo que le vamos a mostrar ahora es el glosario de trucos de la mano de Adriel Capelletti, los trucos más básicos del skate. De eso es un ollie. Lo que tenemos que hacer es pegarle bien fuerte a la parte de atrás, para luego deslizar el pie adelante. Pegar un salto y que la tabla se acomode de esta manera. Mostralo, Adriel, por favor. Ahí está. Las reglas que tenemos los skaters, el primero es sobre todo respeto. Nos respetamos mucho entre todos y no es una regla, sino que simplemente sale. Cuanto más seamos practicando el deporte es mejor. El skater no se queda andando siempre en un mismo lugar. Le gusta ir a conocer diferentes lugares y por lo general te encontrás con gente de diferentes barrios. Un verdadero grupo de gente que aportan siempre a la misma causa, que es patinar y que siempre sea más divertido andar. Es el mejor grupo, la mejor onda y el grupo más lindo para hacerse amigos. Y para mí el skate es disciplina, superarte a vos mismo y romper tus miedos. Compartir es amor, es pasar un lindo momento y abrirte de toda preocupación que tengas. Y yo pienso que voy a seguir andando en el skate hasta que me dé el cuerpo. La cabeza va a estar muy dispuesta hasta que me muera andar en el skate. Yo quiero patinar toda mi vida hasta donde me dé. Creo que voy a andar en el skate hasta un día antes de que me entierren. Panorama de futuro. Cooperativas de las Sierras Chicas pelean contra una crisis instalada desde hace años. La falta de agua. Las Sierras Chicas están ubicadas a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba. En este momento, por el cambio climático y por el aumento de población, están sufriendo una de las crisis hídricas más importantes de su historia. Al respecto, dialogamos con dirigentes de las cooperativas de servicios públicos de la zona. La crisis, digamos, se declaró ya en 2004 y desde esa época venimos trabajando en este problema. En este año en particular, bueno, hemos conseguido recibir agua de la calera en la zona de Unquillo. Y en el proyecto actual que estamos desarrollando conjuntamente con la cooperativa de Unquillo, es de rebombear esa agua que viene desde la planta La Calera hacia Río Ceballos para abastecer aproximadamente el 75% de la población de Río Ceballos. Esto en lo que respecta, digamos, al corredor que le da agua el dique La Quebrada, ¿no es cierto?, la planta potabilizadora La Quebrada, que está conformada por Río Ceballos, Unquillo y Mendiolas. Este es el dique La Quebrada. De este espejo de agua, que cada vez está más bajo, se nutre la población de Río Ceballos y de las zonas aledañas. Donde hemos puesto mucho esfuerzo es en el tema de la educación, ¿no? Yendo a los colegios, trabajando con instituciones y generando conciencia. Y podemos hoy decir que, más allá del tema de la crisis, estamos orgullosos de que en la zona tengamos un consumo promedio por persona menor a los 200 litros por día, ¿no? Ahora en invierno, cercano a los 180 litros por día. Casi la mitad de lo que se gasta en Córdoba por persona. Si bien las lluvias recientes trajeron alivio a la zona de las Sierras Chicas, el panorama sigue siendo complicado. El déficit anual de lluvias llega casi a un 50%. La expansión inmobiliaria, donde se vuelcan las regalías agroindustriales, sumada a la desertificación producida por el desmonte de casi un 95% del bosque nativo de la provincia, complican aún más la perspectiva. Bueno, se han adoptado una serie de medidas. Primero, la difusión permanente de la problemática, tratando de concientizar a los usuarios de un uso responsable del recurso. Finalmente, también instrumentamos una tarifa progresiva que desalienta el exceso de consumo, que eso ha dado muy buenos resultados, porque hemos logrado bajar en más de un 10% los consumos promedios, que ya eran bajos. Estamos hablando de un promedio de 160 litros por persona por día, lo cual hace que este sistema sea viable. Bueno, y también mantenemos como medida preventiva durante el invierno los cortes que habíamos instrumentado en el verano, nada más que los redujimos a 12 horas. La solución del problema en parte ha sido, por supuesto, el recibir agua desde la calera, lo que ha permitido que se extraiga muchísima menos agua del dique y la quebrada para poder proteger su nivel. No obstante, aunque un quillo y medio horas hoy no están tomando agua de ese sistema, e incluso se envía parte a alguna cisterna de río Ceballos, el mismo sigue bajando 3 centímetros por día, lo cual es bastante preocupante. Concientización en la población, nuevas obras y defender el ecosistema a los puntos fundamentales que manejan desde las cooperativas de servicios públicos. Este es el panorama de la crisis hídrica en las sierras chicas. Luego de la pausa, los rionegrinos seguimos enfrentando al Pugewe y su carga de cenizas. En La Plata, las estrellas están cada día más cerca con nuestro nuevo planetario. De paso, los pampeanos nos damos una vuelta por el boliche. ¿Qué? ¿Se cortó la luz? No importa, al panorama no lo apaga nadie. Quedate en el panorama y conoce la televisión de la Argentina Profunda. ¿Es? Bueno, mira yaost componentales para ti. El害 des va a otras personas desde el momento para hacen una poesía de descanso. ¿Qué? Fe que la luz sin group por él, de la gente hacia acá desde el momento en ella.